Astele.tv Buenos días, buenas tardes para todos los amigos de Ciber Arte. Lo único bueno que hay en esta vida que es el arte, el entretenimiento. Esta mañana tenemos la visita de Leonardo de la Rosa, un pintor excepcional, que vimos ayer la ceremonia de corte de listón, ayer apenas. A ver si está listo el video del corte de ayer. Entramos en el minuto cinco. Es un muchacho bastante joven que tiene gran calidad técnica, gran propuesta, porque ahora nos lo va a platicar, que tiene una propuesta, y además de que fue muy bello. Esta niña, que se apellida Márquez, hizo con el chelo un pequeño concierto. No se ve, pero ahorita vemos el chelo. Ese es su instrumento y tuvimos una noche maravillosa. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias, mi querida. Cuéntanos algo de tu pasado. Bien, yo soy originario de aquí, de la Ciudad de México, pero viví y crecí en las orillas de Santa Rosa, Sochiac. Pues bueno, de ahí es donde empiezo como toda la inspiración de tocar quizás las partes más tradicionales del México, que a mí me tocó vivir en esa región. Y, pues bueno, es un poquito de mis orígenes. Yo estudié en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura, grabado a la Esmeralda, en donde empecé a estudiar artes plásticas, dedicándome a la pintura plástica tradicional. Y es de ahí de donde parto. Ya tengo cuatro años de haber egresado. Y, pues bueno, esta sería como mi quinta exposición individual. Son poquitas, pero trato de que tengan una fuerza y un discurso completo y coherente con relación a la problemática que podemos llegar a tocar en la actualidad. Muy bien. Tenemos fotografías, ¿verdad? Sí. Vamos a ver las fotografías de la obra de Leonardo de la Rosa. ¿Cómo se piden? Sí. Sí, son una serie de fotografías de su trabajo. Sí. Se llama Leonardo 1. A ver. Ahí estamos viendo parte de su trabajo y de lo que se está presentando actualmente en la Galería Veracruzana de Arte, parte de tu trabajo. Así es. A ver, si nos quieres glosar esta obra. Claro que sí. Mira, la mayoría de las piezas todas tienen un corte o un tinte ecológico. Como te he dicho, son preocupaciones muy grandes de mi trabajo por el entorno en el que vivo. No puedo desligar ni mi obra artística ni mi contexto espaciotemporal. Pues bueno, debido a la forma en la que yo concibo el espacio en donde convivo con la naturaleza y bueno, todas tienen que ver con esta situación. Por ejemplo, todas las obras tienen una temática... ¿Esta es una espina de maguey? Ajá, esta es una penca de maguey. Penca. Es este, bueno, ya está aquí retrata cuando son cortadas secas porque bueno, o sea, de la tradición donde vivimos todavía se raspa el maguey para hacer pulque de manera tradicional y bueno, ahí estuve haciendo unas ilustraciones y pinturas con el tema del tequila, el mezcal, el pulque y bueno, son algunas de estas presentaciones que tengo con el contacto humano y la naturaleza. Bueno, me ha tocado también participar para algunas marcas mezcaleras. Me gusta mucho tocar con productos endémicos y con denominación de origen mexicano, entonces me ha tocado estar participando con chocolaterías, mezcaleras y bueno, todas estas situaciones. Este es un oído con dos perforaciones y una bala. Sí, este también es un autorretrato. Pero esto me tocó hacerlo también de una forma crítica cuando estábamos viviendo una situación de inseguridad muy fuerte en México en donde era noticia de todos los días, por eso esta es como si tuviéramos hasta balas en las orejas. Y bueno, esta es una de las piezas centrales que están expuestas ahorita en la galería. ¿Esta modelo no llegó anoche? Me parece que no. Ella es la primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza, es Annalisa Mena y bueno, la retrata aquí como una especie de deidad que representa el bosque mismo en donde va a ser un personaje que va a estar recurrente en la microhistoria que se está relatando en esa exposición y pues bueno, aquí la vemos adornada o coronada con unas astas de venada. Esta es la que yo dije que era más impactante de todas. También es como de mis favoritas. Este es un autorretrato en donde, pues bueno, haciendo quizás la conciencia y la responsabilidad de ponerte el manto de la naturaleza y del lugar en donde estamos viviendo como un ecosistema muy rico que es México empuja hacia adelante toda esta sensación de lo verde, de la naturaleza y es con lo que me retrató como un ente que está defendiendo al bosque. Sería quizás a través de la pintura pero pues bueno, es como trato de yo retratarme quizás. Esta es la invitación para la Galería Veracruzana que está en el Centro Cultural Veracruzano de Arte que es Miguel Ángel de Quevedo 687, ¿verdad? Ahí en Miguel Ángel de Quevedo 687 ¿cuántos días se va a poder ver Canto 13? Bien, la exposición de Canto 13 va a estar expuesta desde ayer que fue la inauguración el día jueves y concluimos el día 20 del mismo mes en este año 2018 y pues bueno, creo que va a estar abierto de lunes a sábado de 11 a 2 y después de 4 a 7, 7 y media de la noche. Muy bien. Ahora me gustaría que glosaras algo más del contenido ecológico que tiene tu obra. Sí, mira, la exposición toda tiene estos tintes ecológicos pero sin rayar como al activismo social, político sino quiero de alguna forma hacer un tirón de orejas quizás un poco más allá de la concientización porque esto es algo que no es nuevo para nosotros en muchas campañas ecológicas de cuidado del agua en la preservación de las especies no es que no hagamos caso mismo ya tenemos la conciencia lo que no tenemos es la responsabilidad la cuestión aquí desde mi lado pictórico es dar a entender que las pequeñas acciones que llegamos a tener nosotros como seres humanos consumidores que existimos en este mundo posglobalista sí importan importan en un aspecto no solamente nacional sino es un impacto ambiental en todas partes del mundo tirar un pedacito de basura al palillo que nos desechamos en la hora de la comida o la bolsita de celofán del popote de nuestra cadena café favorito van a impactar al otro lado del mundo entonces quizás esto sería un poco el mensaje estas pequeñas acciones no nos van a tocar a nosotros es como dice el viejo refrán los pecados del hombre los pagan los hijos quizás a nosotros no nos va a tocar este sufrimiento de pérdida ecológica pero sí bien que les va a tocar a nuestras próximas generaciones en donde quizás van a privarse de esta belleza que tenemos como país también me llamó la atención la forma que tienes de salir del plano bidimensional de de la del cuadro púas que emergen clavos que emergen tuercas gigantes que emergen sí mira también me gusta mucho meter algunos elementos sorpresa quizás en las pinturas también para desligarme un poco de los planos bidimensionales que bien hablabas y convertirlos en un poco de arte objeto como bien dijiste las pinturas en las fotografías se ve una cosa pero también estoy muy a favor de que la cultura se tiene que vivir se tiene que presenciar en vivo y quizás hasta como poder te imaginas como lo dijiste es que son púas si no hubiera estado ahí no me hubiera dado cuenta que no están pintadas son púas de verdad entonces esta es una invitación a que la pintura la puedes consumir de una forma muy gratuita en un impreso o en internet que es muy fácil para nosotros de manera global pero también es una invitación a la gente de que bueno efectivamente son púas verdaderas vamos a verla ¿no? tienes un concepto de de que de la cabeza me emergen ramas me emerge un ciervo mira la idea de pues bueno lo que me dijiste de las ramas de las pencas de maguey o la cabeza del venado es una representación de lo que se tiene en la cabeza como de ideas como el auro que emana alrededor de toda esta exposición el venado es un tema muy recurrente en mi obra porque el lugar donde vivo hay una reserva ecológica una reserva natural donde se hace la preservación del venado cola blanca endémico del desierto de los leones y bueno fungo como voluntario para poder llevar medicamentos a darles alimento quizás cubrirles un poquito de la lluvia y el viento que hay cada año cada vez peor y es un tema que quiero tocar para que la gente sepa que como símbolo el venado es un espíritu del bosque y que teniendo al espíritu sano contento es como vamos a poder recibir a la naturaleza si se mata al venado de manera alegórica y física estamos matando al bosque mismo esto es la galería veracruzana de arte Miguel Ángel de Quevedo 687 en Coyoacán nos da mucho gusto haberte recibido esta mañana y nos gustaría que tocaras algo si un minutito ok bueno a ver y por supuesto mientras te preparas danos tus redes sociales y la forma de hacer contacto este bueno yo tengo no tengo una página como Leo este donde pueden conseguir su obra pero tengo un canal de YouTube que está un poquito difícil el nombre lo voy a deletrear para que sea más fácil y sea más fácil de localizar es V A T S E N D A VAT SENDA por así decirlo este tengo Instagram también como no estoy como también es EUNUX que es una este es mi nombre como comprimido E U U N N X y este bueno Facebook también mis dos nombres Eunice Viridiana este ahí tengo un par de videos pero cualquier tipo de esas redes sirve para poder también contactarme o encontrar algunos de los videos que he subido a las redes muy bien a ver un poquito que será un minutito dos minutitos día es media hora que sea ¡Gracias! 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 ¿Hasta cuándo se va a poder ver? Bueno, repito las fechas, se inauguró el día de ayer, 4 de octubre y va a concluir el día 20 del mismo mes bueno, nada antes de acabar quiero hacerle un agradecimiento muy grande, Alfonso Villarreal curador, museógrafo y bueno, muy gran amigo personal que fue el que nos brindó el espacio y que ha confiado en el trabajo de Viridiana, mío y pues todos mis colaboradores para poder hacer esta exposición de Canto 13 quiero hacer ese agradecimiento especial para darle también mención a brindarnos espacios de cultura. Muy agradecido y nos vamos a corte AZTELE! AZTELE.TV AZTELE.TV Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para los que tenemos una vida intensa. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Hasta la próxima. 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 Exactamente Perdón Es que vimos El mismo programa En que se dice que la antigüedad De 25 años o de 30 años De presentarse La Llorona En Cuemanco No es cierto Hubo años Que no se vio Pero en fin, esos son detalles Germán Gastelo, bienvenido Maestro, pues que emoción estar aquí con ustedes Que gusto, como siempre Carlos Amieva Tania Odete Noé Alvarado Bienvenidos Bienvenidos Vamos a empezar en este bloque Por hablar de cine Vamos a hablar de cine, buenas tardes a todos Vamos a hablar de cine Que estrenos hay este fin de semana Estamos en teoría En la temporada baja En teoría Porque ya Se está extinguiendo Lo de las temporadas altas Y temporadas Bajas Ya sabemos que hay también Mega estrenos Que te llegan Igual en Enero, febrero, marzo O en octubre Noviembre Ya no se llega a diciembre Que ya es tendencia también Inaugurada por El señor James Cameron Y ahora Llega justamente Uno de los enemigos Más importantes Dentro del cómic De Spider-Man Del hombre araña Nos referimos a Venom Este personaje Que es este Pues La parte contraria La maldad absoluta Hacia lo que es Spider-Man Es interesante ver No hay nada más Que quedarse En el aspecto De lo que es La película en sí Si se alea Un poco más Del cómic Dentro Sobre todo Todos los cómics Es interesante ver Cómo Justamente En esta película Se va a ver La revancha Que hay Entre Sabemos que El señor Parker Que es este Spider-Man Pues es Es un fotoperiodista Y resulta que Su archienemigo Va a ser Un periodista Frustrado Y que quiere Venganza En contra de ¿Tienes imágenes? Sí Vamos a ver Un minutito De esta nueva película Venom Y vamos a ver Pues ahorita comentamos Se pone interesante La película Hay que Hay que echarle un ojo Gracias por bringing Usos Colectivamente A este momento Es un momento Que so many Have dreamed Of claiming History Starts today The guy you work for Is an evil person I don't work for him My firm works for him Are you gonna behave Yourself tomorrow I told you I'm gonna do my job I'm a reporter I follow people That do not want To be followed What about The allegations That you recruit The most vulnerable For tests That end up Killing people You're time to go You're finished Mr. Brock Is that a threat You had to learn How to hide In plain sight I'm pretty good At it But you You suck Whoever you are I work at the Life Foundation And I need your help We found something We call them Symbiotes Carlton Drake Believes that The union Between human And symbiote Is the key To our evolution I'm feeling really sick I'm hearing a voice Eddie You're not real You were just in my head I'm gonna need Mr. Drake's property back I don't know Why would we do that If you're gonna stay You will only hurt Bad people The way I see it We can do whatever we want Do we have a deal Are you willing to sacrifice The one thing You almost did You should be extremely afraid To the point This is Venom Esta nueva película Que es un spin-off Se puede decir De El hombre araña Un proyecto Que ya traía varios años Que se trataba De Impulsar De levantar Ya sabemos Que para un De repente Un proyecto cinematográfico Se atora No nada más Se atora Uno o dos años Hay veces Que se atora Diez Veinte años Por lo menos Esta película Lleva más de diez años Que se había intentado Ahora llega a las salas de cine con un actor experimentado como Tom Hardy Que está de moda en estos momentos Está interesante el ver esta película Es la llegada de dos criaturas, por lo menos, llamadas simbiontes Que son extraterrestres Y bueno, tratan de saber qué son justamente estas criaturas Las tienen atrapadas en un laboratorio Pero evidentemente una va a escapar Y terminará por estar dentro de Tom Hardy Del actor Tom Hardy Y pues empezar a experimentar poderes parecidos a los del hombre araña Pero sacando toda la parte violenta, de enojo, del huésped Así que de esto va esta nueva película que se estrena hoy Vamos a ver cómo le va en las salas de cine, también en Estados Unidos Yo creo que bien Ver las cifras, porque de repente también las críticas Las críticas, como dicen, o te impulsan o te acaban Allá, sobre todo Entonces yo he visto algunas críticas ahorita Y de repente, algunos dicen, sí, está entretenida Pero no acaba por... ¿En clasificación? ¿En clasificación va a tener? Está en B15 B15 Que dijeron que iba La bajaron porque Algunos querían que fuera C Se buscaba que fuera C Sin embargo, ya sabemos Los productores te dicen No, necesitamos que sea un B15 mínimo Porque si no, no entra suficiente dinero Y ese es el target de los chicos, ¿no? Sí, los chicos son los que pagan boletos Son los que pagan el peso De ir a cosas que no deberían de ir Así que, pues veremos cómo le va Justamente a esta película Y ya estaremos comentando Cómo le va en las cifras La próxima semana Y nada más, concluir con La exposición De el gran director Alfred Hitchcock Que está ahorita En la galería De la Cineteca Nacional No se la pierdan Está hasta el próximo 15 de enero De 2019 Todavía tienen tiempo para ir Pero no lo dejemos Al último Hay que ir ¿Cuesta? Sí, pero son costos muy Muy bajos Está como en 65 pesos Claro Si tienes credencial de estudiante De maestro Ha de andar en 45 pesos El costo Pero vale mucho la pena Que vayan Con toda la filmografía Guiones originales Vestuario Todo lo que involucra Su filmografía Sus películas más importantes Y también Dentro de la Cineteca Va a haber ciclos Hay un ciclo de películas De Alfred Hitchcock Que van a estar durante 4 meses Hay que checar la cartelera Para saber Que hay película En la que está cada semana Muy bien Muchas gracias Ahora pasamos A Don Juan Tenorio Don Juan Tenorio Es un reto Es una obra Que por Bueno o por mala suerte Salvo algunos años Se ha hecho obligatoria Cada día de muertos ¿Qué opinas Director De esta obligación De que sea Del Día de Muertos? Pues mira La verdad es que No sé si sea o no Una obligación Pero creo que es algo Que la sociedad Como tal Tiene un compromiso Digamos Una cita cada año Porque bueno Además de que Hay muchos cenorios Y que bueno que así sea Muchas versiones Muchas propuestas Muchas compañías Que pues bueno Es temporada Y aprovechan Para justo plantearlo Creo que tiene que ver Más bien con Una tradición Una tradición Que se ha logrado Desde que En específico José Sorrilla Que es el que ha sobrevivido A todas las demás propuestas De Don Juan Porque bueno Hay muchas más Desde el mismo Moliere Que la tiene en comedia Como el mismo Giovanni En fin Hay muchas propuestas Dizos de Molina También clásico Pero al final El que sobrevivió Aquí en México Específicamente Y por los años que lleva Pues ha sido José Sorrilla Entonces pues nosotros Hemos logrado Yo particularmente Me encontré mucho Con la gran posibilidad De darle Un ajuste A lo que Sorrilla Desde mi versión Y desde mi concepción Busca Busca Pretende Ofrece Y entonces Dije pues sí Vamos a aventarnos Un Don Juan Tenorio Que de alguna manera Y lo puedo decir Con toda seguridad Sin afán De De Ningún nivel De prepotencia Ni mucho menos Pues que va a ser La diferencia Entre todos los Don Juanes Que hay ahora Esto es en el Helénico Va a ser dentro Del Instituto Cultural Helénico A quien estamos agradecidos Muchísimo por la confianza Que nos ha brindado Por la Por abrirnos el espacio Es el espacio de atrás Sí Lo que es el claustro Y ahora en la capilla Seguramente todos los Teneros que ha habido Van a trabajar en la capilla También Es una maravilla La verdad es que es una Bendición Ese espacio Esténicamente hablando Porque todos los Teneros que ha habido Que ha habido muchas temporadas Y muy fuertes Y muy buenas Y muy buenas compañías Nosotros después de un espacio Que hubo De por lo menos Un par de años Tenemos imágenes ¿Verdad? A ver Vamos a ver las imágenes Y a escucharte Sí De justamente De que nos vendrán el espacio Exactamente Ahí está nuestro Nuestro cartel Y pues Esmeralda de los Reyes A quien le mando muchos saludos Y un agradecimiento desde acá Nos dijo Dios nos permitió Nos entendió Que mi concepto Pide de alguna manera Presumir todo el espacio No nada más la parte del claustro Que mucho conocemos Sino también La capilla Entonces La primera parte de la obra Los primeros cuatro actos Se llevan a cabo afuera Y los últimos tres Ya se llevan a cabo Dentro de la capilla cuántica Entonces bueno Eso además Eso no es una diferencia Es un plus La diferencia está en nuestra versión ¿No? Nuestra versión de interpretación Del texto Tal cual Como José Sorrilla lo escribiera Para con los actores Que ahora El verso está respetado En su totalidad En cuanto al verso Hay dos Tendencias Muy marcadas Una es renglonear Y la otra Es por ideas Hasta que no Suelto la idea No hago la puntuación La de rengloneo Duerme Demasiado Rápido ¿Cuál hace ustedes? Pues obviamente nosotros El trabajo que estamos logrando Afortunadamente Con los actores Que están entendiendo Lo que pretendemos Lograr con este Don Juan Es Pues simplemente Tuvimos una asesoría Justamente Del verso Porque hay una mezcla Hay que entender más bien Qué verso es el que existe En este Don Juan En su mayoría Son redondillas Pero hay un romance También Entonces ¿Cómo logramos En este El silabear ¿No? Cuántos versos Cuántas sílabas Compone un verso Para que a su vez Componga todo lo que implica La redondilla En su momento Que es la mayoría Pues nada Es estudiarlo bien Si hay un análisis Profundo De qué se está diciendo Pero sobre todo El por qué se está diciendo En este Don Juan En esta propuesta Nos estamos yendo Más a un por qué lo digo Y no un para qué lo digo El para qué Finalmente nos lleva A una acción inmediata Y el por qué Tiene ya un asunto Más de una connotación Psicológica inclusive Del por qué Por qué Don Juan Actúa como actúa Por qué dice lo que dice Y por qué llega Donde llega ¿No? Entonces La combinación En la línea Si bien es cierto Cada actor En la escuela que tiene Y su trayectoria Se ha ido mucho Por su propia Digamos Esencia o personalidad Hemos tratado De empatarnos A que el verso Se ha dicho Con la misma Respetando Las reglas Por supuesto Pero también La interpretación Aquí es la parte importante Donde vamos a marcar Diferencia Donde la estamos logrando Logrado por los ensayos Que No nos queremos O no nos basamos Nada más En el buen decir O en el bien decir Porque el verso Per se tiene esa parte ¿No? Lo digo bonito En dulce oído Y ya Nosotros estamos tratando Un poco lo que decía Este Con respecto a Venom La parte oscura De Don Juan de Lorio Esa parte que nadie O ha visto O se ha atrevido O ha querido tocar Nosotros Sí Nos estamos metiendo Más a decir A ver El verso ahí está Ya lo entendimos Ya estamos Ya está Perfecto Ahora Olvídate el verso Y olvídate la interpretación Y encuentra Esta parte oscura De un Don Juan de Lorio Que por desgracia Por eso es En un momento Se ha vuelto una maldición Ser Tenorio Por desgracia Es un héroe nacional Hoy en día Todo el mundo Queremos ser Don Juanes Y las mujeres Quieren ser conquistadas Por un Don Juan Sí Casanova Sí Estamos hablando Con Noé Alvarado Director Del montaje Que Se verá En el Teatro Helénico A partir del día En el claustro En el En el En el En la parte de atrás Ajá En la parte de atrás Es que ¿A partir de qué día? Arrancamos el 31 de octubre Y de ahí nos seguimos 31 1 2 3 4 Que es domingo Y luego de ahí 12 de semana Sábado domingo Sábado 10 Y domingo 11 Luego 17 Y 18 Carlos Samieva Nos hace una aclaración Que el Que la llorona De Que mencioné De Coemanco Que sí se hizo De Con continuidad Continuidad Sí Bueno Realmente Tuve El gusto De participar En la puesta En escena Durante varios años Y Lo que siempre Se nos manejó Y la información Dada Pues fue muy concreta Que sí que realmente Se han sido 25 años Ininterrumpidos Bueno Hecha la aclaración Cuéntanos De tu Papel En el Tenorio Sí Mira Primero que nada La verdad Quiero agradecer mucho Al director Porque esta Esta perspectiva Que tiene sobre Don Juan Tenorio Y el cómo Lo aborda Hacia nosotros Como actores Para que podamos Dar esta interpretación De entender Qué tan contemporánea Es todavía Don Juan Tenorio O sea Que todavía Hoy en nuestros días Podemos entender Y ver Todas estas situaciones Que se presentan En la obra Para poder asimilarlo Nosotros como personajes ¿A qué voy con esto? Mi personaje Es parte Del pueblo De la comparsa Pero también Del alguacil De la parte De la justicia Que va atrás Los crímenes De Don Juan Tenorio De Don Luis Pero que las personas Lo hemos tomado Como las hazañas De Don Juan Tenorio ¿No? Pero bueno Cabe Este recapitular Si realmente Es una hazaña La violación La venta de mujeres Como tal lo dice El asesinato ¿No? Como Como Está describiendo Las series Las nuevas series De televisión ¿No? 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 Alguien lo dijo Exactamente Regresamos De corte Con Tania Odete Regresamos De corte De corte ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Es más! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Las paredes guardan historias en estas piedras labradas Cuéntame una verdad que pocos quieren escuchar Entre vivos y muertos Poca distancia hay Poneos atentos Y mirad para allá ¿Quién se avecina? Don Juan Quizá al terminar se deban preguntar Si esto que vieron Fue un sueño Fantasía O realidad Bravo Tania Obed ¿Qué papel haces? Yo soy Sor María La Tornera Bueno La Tornera es una de las hermanas del claustro En donde vive Doña Inés La famosísima Doña Inés Las Torneras se dedican tal cual Eran las que custodiaban la entrada del claustro Ellas eran las que se encargaban de abrir y cerrar A los visitantes y todo eso Y ese soy yo Muy bien Germán Gastelo Bienvenido Maestro Qué gusto verlo Como siempre cada año Cada que lo veo Amigo cercanísimo a la agrupación de periodistas teatrales Que me honro en presidir Cercanísimo ¿Qué travesura andas haciendo? Pues como siempre ando en el teatro Moviéndome por todas partes Arriba, abajo Y bueno pues ahora estoy en Art House Art House es una de las propuestas que hay de teatro breve Yo le digo teatro breve Ya se acuerda de microteatro Teatro en corto Y Art House es como la propuesta intermedia de los dos Porque cada uno de las dos Tenemos fotografías Sí La obra es Secreto Sueños de polvo Creo que tienen fotos Esta obra en especial Pues miren Es una apuesta Como que dicen Hablando del Tenorio Y en el precio va la vida Sí Porque tiene mucho que ver Nosotros participamos Fui invitado primero En microteatro Con una obra que se llamaba Ojos que no ven, corazón que no siente Después nos invitan en Art House A presentar esa misma obra Yo ya la puedo Ya también como actor Y porque gustó Y por las cuestiones del trabajo Nos invitan a continuar Con una nueva propuesta Y yo meto Secreto Sueños de polvo Sueños de polvo Es una obra que se escribió En 1985 Más o menos Hace más de treinta Casi treinta y tantos años Pues soy yo el autor Tenía como nueve años de edad Y lo dirijo Lo produzco Me atrevo Lo lanzo Y es una propuesta Que está sobre la línea Pues lo que dicen los críticos Yo no puedo decir Si es bonita o padre o no Simplemente es un secreto Simplemente es una experiencia Dicen que normalmente No se ve este tipo de teatro En el teatro breve Que es como algo Diferente Alguna propuesta En escenografía En vestuario En iluminación Es una combinación De diferentes estilos Es ecléctica Completamente Tiene el estilo Desde surrealismo Hablando de Elena De Leonora Carrington De Remedios Baro De todo eso Hasta Y si podemos ver En la escenografía Hasta los vestuarios Que es una cuestión Muy de pin-up Y los maquillajes Que estamos más sobre algo Ya más art pop Andy Warhorn Roy Lushenstein Todo eso Toda esa línea Que marca Los estilos prefabricados De la sociedad Esto está En Art House En Antonio M. Anza Número 11 Está al lado De De este centro comercial De Pabellón Cuauhtémoc Pabellón Cuauhtémoc Que tiene Caliente O algo así Y tiene Ahí se puede estacionar Es 24 horas El estacionamiento Ajá Sí Sí Porque el estacionamiento De la zona Es a veces difícil Sí Y ahí Uno se estaciona Se cruza la calle Y ahí está el teatro Las funciones Tenemos de las 8 De la noche 8 8 y media 9 y media 10 10 y media De jueves a domingo Ya nada más nos queda Esta semana Y la que sigue Cerramos Vamos a ver el video Vamos a verlo Quiero verlo No lo has visto Con esta rutina Que fastidio Por la poca tensión Que recibía Del hombre que amaba Igual que este polvo Que diario Reaparece Como mi sufrimiento De la noche ¿En serio? ¿En serio? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mis brazos ardientes jamás encontraron tu cariño, tu pasión, tu amor. Solo te servía yo. Pero en simples en esas veces se volvieron. Igual que estamos ahora tú y yo. No seré ese polvo que limpio lo que va dejando nuestra salud. Quizás a quien limpio es a mí misma. ¿Estás loca? ¡Claro que sí! ¡Tú dejaste que me volviera así! Me abandonaste. Me abandonaste a Mercedes, ese monstruo que es un desentimiento. Me dejaste a su acecha. Él se fue acercando. Su texto es así. ¿Continúa? Sí, su texto es así. Continúa y continúa la obra. Continúa la obra, continúa la rutina y todo. Y de pronto ella simplemente se para y le dice, yo diario limpio este polvo y sigue apareciendo arriba de los muebles. No será que a quien sacude es a mí misma. Todo eso. Yo practicando con los técnicos, le digo, yo no entiendo cómo no me llevaron al psicólogo en ese momento. Pero vayan, les va a gustar. Es verdaderamente una experiencia. Yo digo, no dejen de verla. Es muy barato. Muy barato. Es lo que les iba a decir. Cuesta 85 pesos. Más barato que otros. Es que es mejor que ir a... Miren, yo si les digo, al cine te invita a todo el mundo. O sea, cuando son las chicas, cuando se invitan al cine, pues cualquiera nos invita al cine. Al teatro, solamente a alguien que realmente los ama. Así que... Y sale más barato, en serio. Me gusta la... Vayan a ver Venom, no lo digo que no. Pero vayan al teatro, a ver al Tenorio, enamórense con esto. O cuestionen, porque yo digo que el teatro siempre debe generar una reflexión. Ahí también hay cafetería. Hay cafetería, hay otras seis puestas. Está Justina, que es muy divertida. Está una de Censorama, muy sobre el movimiento del 68. Te tapan los ojos y hacen todo el movimiento. Hay una de ópera. Hay otra de comedia musical. Hay una obra de teatro que se llama Sufre Mamón. Entonces... Sí, muy divertida. Está al lado, ¿eh? Imagínate, yo en plena crisis existencial de mis personajes y de pronto digo, Sufre... La tomamos como parte de que son los vecinos del edificio, ¿no? Pero todo eso es interesante. Es una gran experiencia. Art House está luchando. Daisy, que es la buena dueña del lugar, y Iones Cervantes, que es el director general, han luchado por sacar adelante este proyecto de vida y de trabajo. Esto es Art House en Antonio M. Anza, número 11. 11. Sí, número 11. Colonia Roma. Colonia Roma. Muy bien. Estamos ya sobre el corte. Gracias por venir. Gracias. 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 No, gracias. Gracias, Alejandro. Gracias. Y ahora déjenme dejarlos con Yo Soy y Existo. Es un montaje que dirige Arturo Morel a quienes fueron presos por uno o por muchos años y salieron, se forman parte de este repertorio y con ellos hizo un montaje teatral. Yo Soy y Existo se puede ver en la carpa geodésica todos los domingos, todos los domingos hasta diciembre, y vale la pena, porque es un teatro fresco, es un teatro para no actores, ninguno de ellos ha estudiado actuación, y nos gustó. ¿Actorario maestro? Cinco de la tarde. Cinco de la tarde. Una sola función, cinco de la tarde, los domingos. Los dejamos con Yo Soy y Existo, y nos vemos aquí la siguiente semana. Yo Soy... ¿Qué es el hombre? ¿Y Adán? ¿Adán? Ok. Disculpe. Y no me diga que su mujer se llama Eva, claro. Uy, y la tígora. Ah, sí, permítame. ¿Suega? ¡Suega, me la habla! No, 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 no. Oiga, ve, joven. Diga, ve. Ah, vale. Por ahí me están diciendo que usted le llama la muralla. La muralla. Sí, vos, se equivocaron. Entonces... ¿Qué me dice la mierda? ¿Qué es eso? ¿Estarán de acuerdo con nosotros que la vida puede cambiar tan solo en un momento? Y a veces tan solo por estar en el momento equivocado. O con las personas equivocadas. Nuestra vida puede tomar un mundo distinto. Tan solo por eso usted puede llegar a la prisión. Porque estar en la prisión no significa o no es un sinónimo de haber cometido un delito o de ser mal. Claro. Porque no toda la gente que está en la cárcel es culpable. Hay mucha gente inocente, mucha más de la que se imagina. Por eso, en un punto de libertad, nos gusta identificarnos por la historia de José. Esta persona que interpretaba a José. ¿El hijo de Jacob? Que al soñar que todas las espigas de sus hermanos se inclinaban ante... Provocó celo y envidia. Y fue venido como esclavo. Pero en Egipto, su gran comportamiento le generó una buena confianza en Cucifar. Lamentablemente, la mujer de Cucifar se enamoró de José. Y a él... Y a él... Y a él... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!